Pilar, muy buenas, ¿qué tal? Hombre, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Yo estoy en un sitio fantástico, aquí metido en la cueva, en la cueva. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Pues me estás dando una envidia grandísima, porque la verdad es que el aroma que tienes que tener ahí, vamos, el Ixir de eterna juventud tienes ahí. La verdad que sí, y además rodeado de ángeles, porque dicen que el vino que se evapora todos los años se lo beben los ángeles, así que esto está lleno de ángeles. Pues no me cabe la menor duda. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría poder compartir contigo este rato y poder disfrutar de estos vinos tan maravillosos que yo tengo también todos aquí al lado, ¿eh? Perfecto. Pues nada, me va a permitir, Pilar, que en primer lugar que te agradezca el que compartas con nosotros y con nuestros seguidores, nuestros amigos, una horita de tu tiempo, de tu valioso tiempo, pues para hablar de lo que nos emociona y lo que nos gusta a los dos, que es primero la viticultura, la enología, y el mundo de la ecología, ¿no? Yo creo que son términos en los que, bueno, no hemos conocido ahí, no hemos conocido sobre todo en el sector ecológico. Y, bueno, permíteme que te introduzca brevemente, porque, bueno, introducirte, la verdad que hay aquí un currículum brutal. Decirle a los que nos están viendo que, bueno, Pilar García Granero es actualmente profesora de lo que es el Máster de Sumillería y Enomarketing en el Basque Culinaricente. Además, ella trabaja de paralelo como profesora en el Máster y en el Grado de Gastronomía, ¿no? Pilar tiene un recorrido, yo la he conocido haciendo magnífico rosado, o sea, yo la conocí como enóloga de una bodega, que es un castelo, ahí fue donde yo te conocí a ti como enóloga en esas catas en Navarra, que, bueno, fantástico, y ahora colaboras con otra bodega, entre ellas con Bodega Spinoaga, con Estés, ¿no? También haciendo lo que a ti te gusta, pisar la tierra y tocar los vinos y crear esas creaciones de vinos, ¿no?, que son fantásticos, ¿no? También ha sido, Pilar ha sido durante, bueno, de 2007 al 2013, presidenta de la DO Navarra. Y, bueno, mucho de lo que hoy en día son los vinos navarros se lo deben a la gestión que hiciste, a la capacidad que tuviste de modernizar, ¿no?, el vino, la DO, el concepto y lo que trasladaban, ¿no? Y me gustaría que hoy hablaras mucho del concepto marketing, porque nos podría hacer muy bien a, bueno, por lo menos a esta zona, ¿no?, ver qué salida nos daría en este sentido, ¿no?, tiene esa experiencia. Y, además, una mujer que fue la primera creadora de catas, de escuelas de cata en España. Fíjate tú, ¿no?, lo que me... Hablar de hacer... Y hay una frase que dices en una entrevista que te hace Rosa Marquez en la página Wine Love Montilla Morines, que tu padre se reía diciendo que, bueno, cuando se acaben estos frikis del vino, verás tú cómo no hay nadie más, ¿no? Y fíjate, resulta que en verdad hay mucha gente amante del vino y mucha gente que se introduce en el mundo del vino, ¿no? Pues nada, Pilar, yo con esta introducción que, ya te digo, me parece fantástica y seguro que hay mucho más por aquí que comentar tuyo, lo que me gustaría entrar en faena, ¿no?, entrar en faena y preguntarte, en primer lugar, ¿qué opinión tienes de los vinos de Montilla Moriles, de los vinos generosos en general, ¿no?, porque son los que abarcan todo el concepto de los vinos andaluces, como profesional enóloga, como profesional desde el punto de vista de no marketing y como, bueno, como amante de los vinos generosos. ¿Qué opinión te merecen? ¿Dónde los veis y hacia dónde crees que deberíamos ir? Yo creo que los vinos, y vamos a hablar de Montilla Moriles, hemos venido a hablar de nuestro libro, la verdad es que son vinos para mí de emoción. Yo tengo que reconocer que cuando tengo la posibilidad de tener en la copa, me da igual un vino joven, pero cuando tienes un vino con años y encuentras un vino con tantas capas, con tantos misterios, ese vino que tienes la copa, encuentras unas cosas y cuando vas a dejar la copa parece que el vino te está diciendo, espera, no te vayas todavía, ¿eh? Si te quedas un ratito conmigo te voy a seguir contando tú cosas, te voy a seguir emocionando. Para mí son vinos realmente de emoción, ¿eh? Son de los vinos que lleguen a ponerme carne de gallina, porque es esa sensación, ya te digo, aromática, histórica, te transmite tantas cosas, me lleva a una tierra, me lleva a tantas cosas que son de los vinos que no te pueden dejar indiferente. Sí, la verdad que tú lo dices, ¿no? Cuando dices que la gente quiere que le cuente historias para que le apetezca beber un vino, ¿no? Yo creo que le cuente y vivirlas, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito que tiene el mundo de la enología y de la viticultura, ¿no? Que hay de tantas historias que contar, ¿no? Porque, entiéndeme, si yo te digo, este vino tiene 15,2 grados, tiene una acidez total de 3, tiene un... Es como si yo te digo, mi amigo Paco tiene un tanto por ciento de oxígeno, un tanto por ciento de carbón, un tanto por ciento de nitrógeno, no. La gente cuando quiere que yo le hable de mi amigo Paco, quiere que le diga que es un apasionado, que lo conocí en torno al mundo de los vinos ecológicos, que le he visto emocionarse y hacerse emocionar a mucha gente, y puede contar tu historia, de quién eres. Tu contenido de carbón o nitrógeno importa muy poco, y con los vinos ocurre lo mismo. Los vinos no dejan de ser personas, personas. Personas que quieren contarte de dónde vienen, vinos que quieren contarte disfruta conmigo, quédate, y realmente pues esa es la maravilla. Totalmente de acuerdo. Oye, la verdad que da gusto oírte hablar así del vino, porque al final, cuando uno hace un vino, cuando uno tiene una bodega... ¿Tienes bodega? Te pregunto. ¿Tienes bodega ahora mismo o has tenido alguna vez bodega o siempre has sido enóloga y has participado en la creación de vinos de otra bodega? Yo he participado en la creación. Quiero decirte, ahora sí que tengo pues la viña de un amigo que yo elaboro, y son mil botellitas que esas son mías, ¿no? Además de... A ver, pero realmente nunca di el paso ese, y me lo planteé mucho, ¿eh? El paso de decir, va, voy a crear una bodega, voy a... Y al final va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y ahora como que me gusta mucho disfrutar de los vinos que hacéis vosotros. No, yo te hago esta pregunta porque, hablando de las emociones, hablando de lo que es el mundo del vino, a ver, mucha gente no entiende, no sabe, o lo percibe muchas veces, que cuando se descorcha una botella de vino, detrás está, ahí dentro está el trabajo de casi, bueno, de casi una vida, ¿no? Decía, decía Carlos, Carlos el otro día me comentaba, Carlos Aleja me decía, oye, que un enólogo no se da cuenta, pero hace 30 vendimias. Tiene 40 oportunidades en la vida de demostrar lo que es, ¿no? Quiero decir con eso que cuando vamos a la feria y descorchamos una botella, se nos somete a ese juicio, ¿no? De qué hemos hecho bien, que hemos hecho mal. Obviamente tú como enóloga también lo vives, pero te decía eso de haberte en una bodega porque es un examen contigo, ¿no? Tú eso, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas ese juicio que se hace en los vinos a través de los prescriptores, a través de los periodistas, esas evaluaciones constantes del vino? ¿Qué te parece y cómo lo entiendes tú eso? Fíjate, lo viví peor cuando era joven, el verte sometida a esa opinión todos los años, ¿no? Con el paso del tiempo, lo que sí es cierto, que cada vez crees más que los vinos se hacen en la tierra, que tú estás ahí para acompañarles en ese viaje. Siempre digo, si un hijo tuyo quiere ser bailarín, no lo obligues a ser ingeniero, porque va a ser un desgraciado. Y al contrario, si quiere hacer medicina, ayúdale. Nosotros al final en una bodega lo que tenemos que es, cuando estamos paseando, estamos viendo las viñas, estamos probando, sabemos toda la historia, tú sabes todas tus botas que tienes ahí, cada bota con su personalidad, con sus ganas de llevar su vida, ¿no? Tú tienes que acompañar el vino y a partir de ese momento como que te vas descargando, ¿eh? Ya es una forma de decir, bueno, voy a acompañar a esta uva, voy a intentar que se convierta en el mejor vino posible, pero creo que nuestra intervención, siempre que seamos responsables, que sepamos oír a la viña, siempre que sepamos oír a esas naves, a esas maravillosas botas, yo creo que nuestra labor es de acompañamiento. Y parece que cuando tu labor es de acompañamiento, tu responsabilidad cae un poquito. No tienes esa sensación, tú tienes unas viñas maravillosas, tienes una historia, tienes, uff, antes tú creías que tú eras el principal responsable y con el paso del tiempo como que vas teniendo una pequeña cura de humildad y dices, no, no, hay cosas que están muy por encima. Por encima, totalmente. Porque además, fíjate lo que tú has dicho, yo en mi vida 30, 40 vendimias, pero ¿y tú viña? Esas viñas que tienes que llevan 60 años, algunas de ellas, esas venerables ancianas y que con el cuidado que les das, aunque al final produzcan muy poquito, pero es posible que sigan y sigan. Pues realmente es que nos van a pasar a ti y sobrepasan. Y tendrán muchos más años que nosotros. Y eso, como que me he descargado un poquito de tanta responsabilidad. Algo tendrá que haber hecho. No, pero ojo, ojo, ojo. Aquí te voy a introducir en algo que tú eres una apasionada y yo también y que me gustaría que comentáramos, que es la enología, la bodega, las viñas, pero ahí es donde entra la agricultura ecológica, la viticultura ecológica. ¿Cómo tratamos esos sueldos? ¿Cómo tratamos los viñedos? ¿Qué es para ti la agricultura ecológica? O sea, ¿qué supuso para ti el concepto de ecología en el mundo de la enología? Porque... Porque estoy a lo que yo llego en los años 90, a principios de los 90, o sea, que dentro de los 90, no, estoy pensando, sí, en el 2000 es cuando llego yo a la agricultura ecológica. Y realmente fue una... Para empezar, empiezas y te das cuenta que tienes muchos menos problemas de fermentaciones. Y que resulta que los vinos son como mucho más puros y que son mucho más directos y que te comunican más cosas. Y paradas de fermentación absurdas que antes tenías y no sabía por qué, dejan de ocurrir. Entonces, es como que es una uva mucho más agradecida y mucho... que la puedes llevar mucho mejor. Y luego, además, hay otra cosa. En esta agricultura que nosotros buscamos, en la cual queremos que las viñas enraícen, enraícen en profundidad, yo suelo decir que los 40, 50 primeros centímetros de la tierra tenemos fast food. Ahí tenemos McDonald's. Ahí es cuando si tú solamente piensas en que la viña coloniza esos 40 centímetros y que esté ahí el nitrógeno y el fósforo y el potasio, le estoy dando hamburguesas. Cuando llego a la viña le digo, no, 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 tú tienes que ir a buscar el terruño, ¿no? Yo soy muy terruñista, estudié en Francia. Cuando yo le digo, tienes que ir a buscar el terroir y para eso tienes que profundizar. Y ahí es donde vas a encontrar la alta gastronomía. Ahí es donde vas a encontrar esos minerales que no son esos tres elementos básicos de la nutrición. Ahí es cuando realmente empiezas a encontrar vinos con magia. Vinos que te emocionan y vinos que empiezan a tener características diferenciadoras. Porque lo peor que te puede ocurrir es que cates un vino y no tengas ni idea de dónde es. Y no porque no lo hayas catao antes, sino porque es que, me da igual, esto podría ser de cualquier punto de España, de cualquier punto de Francia, porque al final no hemos penetrado, ¿no? Nos hemos quedado con las hamburguesas. McDonald's tienes en todas partes. Pero tú, tus suelos, ¿eh? Tus suelos pobres, donde la viña tiene que ir a buscar. Y cuando llega ese verano que tenéis allá en Montilla, Moriles, ¿no? Si la viña ha enraizado bien, yo siempre digo que no es lo mismo pasar el verano con un calor horrible que tener los pies metidos en un barrecho. Esas viñas que al final han agarrado y han sido capaces de profundizar y de ir a buscar esos restaurantes gastronómicos, esa cocina auténtica que se agarra en la tierra, resulta que esa es la viña que, bueno, pasará mejor, te podrá dar menos kilos de uva, te dará, pero cuando llega el momento te da vinos con personalidad. Y es lo que estamos buscando. Estamos aburridos de vinos perfectos. Quiero vinos con pequeñas imperfecciones, ¿eh? Y que me cuenten de dónde son. Que no sean tan estándar, que no tengamos que buscar la perfección o la estandarización más bien, porque perfección, o sea, el nivel de estándar puede ser un nivel medio, pero siempre en mi nivel medio, ¿no? Yo sé de esa opinión también. De hecho, cuando nosotros descubrimos la viticultura ecológica, como bien dices, para mí, quien se convierte en un ser vivo es la vid, que lo es, ¿no? Pero fíjate lo que encontramos, esta foto que estoy pasando, la biodiversidad que se genera cuando trabajas con ese concepto que tú dices, cuando entiendas la planta como un ser vivo, porque al final, ¿qué es lo que estamos creando en un ecosistema si no son las levaduras que van a ser, en definitiva, la identidad de nuestro vino, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la clave de todo este movimiento, que bueno, que yo creo que la ecología ahora mismo está liderando por la no estandarización de esa forma de trabajar el viñedo. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Y a mí me maravilla y me divierte. Y cada año aprendes. Y de repente, fíjate, todos esos pequeños insectos, ¿no? Que tú nos estás poniendo una foto que la gente le llama bichos. Realmente, o cuando te dicen, es que esto está lleno de malas hierbas, ¿no? Y tú coges una hierba de esas y tiene una florecita y tienes el tiempo de pararte y verlo y decir, ¿cómo le pueden llamar mala hierba a esto? Si esto es precioso, ¿no? Lo contraré, lo guardaré. Pero se trata de buscar en la naturaleza a tus aliados. No estar en esa política totalmente a la defensiva, esa agricultura a la defensiva, en la cual si encuentro la más mínima hierba, no te preocupes, que viene Monsanto y me lo resuelve. Buen carnazo, pan y ya está. Es el saber llegar a, bueno, ya sé que estos insectos, estos pequeños animales, claro que se vayan a llevar ellos una pequeña parte de mi cosecha. No quiero, hombre, tendremos que llegar a un acuerdo. Después llevo un poquito, no te lo lleves todo. Pero sí que es cierto que cuando entras en ese equilibrio, de repente las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. Y además la viña es agradecida. Y esa capita, esa cera que tiene la uva, esa pruina, ¿no? Que al final son un montón de ceras, esteroles, que te van a fijar y si tú tienes matorral, montes bajos, todo eso va a ir dentro de tu depósito. Y al final todas esas moléculas aromáticas en un momento harán el milagro y surgirán con esa pequeña nota que tendrá tu viña y no la tendrá otra. Totalmente acuerdo. Por eso son vinos, como decimos aquí, son vinos que pertenecen a su tierra. O sea, los vinos ecológicos, en teoría, en teoría y si se hace bien, es eso, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a la cata, ¿vale, Pilar? Mira, te voy a poner una fotografía porque es muy importante todo lo que nosotros hacemos. Trabajar en el viñedo no es ni más ni menos que generar un ecosistema donde van a aparecer microorganismos, levaduras, que después van a permitir una fermentación y después van a permitir también una crianza en los vinos de Montilla-Moriles, ¿vale? Vamos a hablar del fino. Si te parece, voy a definir rápidamente lo que es un fino, la característica del nuestro y te dejo que tú hagas la cata, ¿te parece? Lo hacemos así. Bueno, en primer lugar, decir que un fino en la zona de Montilla-Moriles es un vino que se tiene que hacer con la uva Pedro Jiménez, ¿vale? Y es muy importante la variedad de uva porque es la variedad que mejor se adapta a las condiciones climatológicas del sur de Córdoba, que es donde está nuestra denominación de origen. ¿Qué tiene de característica esta variedad de uva? Pues básicamente, o primordialmente, que tiene un gran contenido en azúcar, ¿vale? En fructosa y inmunocosa. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite, como todos saben, los vinos generosos y entre ellos el fino están definidos por el grado alcohólico mínimo a obtener, que estamos hablando de entre 15 y 17 grados. Nosotros lo que tenemos que procurar es llegar a esos 15 grados de manera natural, ¿vale? Y esa es la ventaja o, digamos, la diferenciación de Montilla respecto a otros finos del sur de Andalucía, como es la zona de Jerez, que utilizan otra variedad de uva y ellos sí necesitan alcoholizar, ¿no? Para mí eso es muy importante porque ahora en la cata organoléctica tú me dirás si eso realmente tiene influencia o no. Y en segundo lugar, para que un vino se denomine como tal, que tiene que estar definido o envejecido por el sistema de solera y criadera, que aquí voy a poner una fotito, que es esta que veis, donde la solera, que es la hilera de abajo, que son estas filas de abajo de botas, es la que nos va a servir para ir sacando pequeñas porciones de vino, ¿vale? Estas pequeñas porciones de vino, pues las vamos a refrescar con las inmediatas superiores. Aquí veis este gráfico. Si hacemos ese corte transversal, nuestras barricas tienen sedimento abajo, tienen el vino, después tienen un velo de flor, que es la foto que hemos visto antes, y arriba oxígeno, porque esa levadura, que vive de forma anaeróbica en el proceso de fermentación, después se va a activar y de forma aeróbica va a generar sus colonias y va a generar, digamos, lo que le llamamos la flor del vino, que aquí vais a ver una foto hecha desde fuera de un barril, ¿veis? Es una foto, y ahí podéis ver cómo está el oxígeno y esa capa de levadura que hay encima. Bueno, pues eso es un fino. Pilar, catemos nuestro fino ecológico, ¿vale? El bajo flor, y coméntanos. Venga, te dejo a ti ya la batuta de la casa. Sí, he estado dudando qué copa cogía, y al final he cogido una copa que en su día sacó Riedel, porque siempre estamos y cogemos. A mí, desde luego, el catavino chiquitito, me parece que constriñe. A mí me gustan estas copas que le permiten al vino mostrar todo lo que es. Igual que tampoco me gusta tomarlo helado, porque helado es cuando tienes algún problema, para disimularlo. Y cuando un vino tiene virtudes, bueno, pues hay que dejarle que evapore y que todas esas moléculas se vuelvan volátiles. Entonces, hablando de un ecosistema, donde tenemos esas levaduras que viven de ese aire y que te están quitando la glicerina del vino, y que lo van haciendo cada vez más punzante, más seco, van integrando el hecho de no tener que encabezar. Hace que el alcohol esté muy bien integrado, que podemos tener a veces problemas en determinados finos que igual el alcohol nos acaba de integrar y se queda despegado. A mí me gusta, de tu fino, que el alcohol está perfectamente integrado, es un elemento más. Y luego también nos tenemos que acordar de todas esas levaduras del velo que van muriendo, que van cayendo al fondo de la bota y que al final van a haber una cesión de todos sus componentes y me van a ceder otra vez una serie de elementos de sabor, de redondez, de volumen, que hace que lo que por un lado lo ha afinado, por otro lado se lo devuelve. Por eso te digo que hay unos equilibrios mágicos dentro de una bota. El color es una preciosidad. Son estos amarillos, dices, un vino que ha estado dos años en una barrica, pero se ve que la flor ha hecho de madre, ha protegido al vino y el vino tiene un amarillo pajizo muy bonito y vamos a dar mucha envidia hoy a la gente. Yo creo que tendríamos que hacer esto pudiendo hacer a la gente participar y la nariz es lo que es una preciosidad. Parece que estoy entrando, por un momento estoy pensando que estoy en tu bodega. Estoy entrando. Así huele, exactamente igual. Es, por un lado, la Pedro Siménez, que es una variedad quizá que va a aportar un poquito más de aroma al fino de Montilla Moriles. Es decir, muchas veces los finos están muy caracterizados exclusivamente por la crianza biológica. Y a mí una de las cosas que me encanta de los finos de Montilla Moriles, de la zona donde tú estás, es que realmente la uva es también protagonista. Y te da estas notas un poquito, ¿cómo te diría yo? De infusiones, camomilas, hierbas, todo aquello que fijó en la uva y que cuando tú lo has llevado a tu bodega queda reflejado. Todo eso con esas notas de panadería, la sensación. Y una cosa que a mí me encanta, las almendritas. Aquí tenemos unas almendritas tostadas, lo estás viendo clarísimamente. Y es esa sensación de fruto seco, pero al mismo tiempo con esa sensación de estar pisando monte bajo. Estoy pisando hierbas, estoy pisando camomilas. Tengo esa sensación de frescura. Y el alcohol, que está como perfectamente envuelto y no me da, en ningún momento se me escapa. Cuando yo voy a la boca, pues es curioso lo que decíamos, ¿no? Por un lado está la flor, que sea, claro, la flor tenía que vivir de algo y le ha ido quitando al vino una serie de elementos, le ha ido quitando la glicerina, le ha ido quitando también, si tenía un poquito de acidez volátil, se la come también. Se ha ido comiendo todos los poquitos azúcares reductores que pudiese tener y al final eso hace que los vinos tengan una verticalidad tremenda. Son vinos que desde que entran hasta el final, para mí son largos, no hay discontinuidades y solamente al final de boca es cuando tienes ese estallido de la flor, que te engarza con el aroma y que hace que sean, vamos, para mí no se me ocurre mejor vino. Ojo, hablamos siempre de aperitivo, pero yo creo que podríamos plantearnos algo más que el aperitivo con este vino, ¿eh? No estamos pensando solamente en unas tapizas o estamos pensando en, pensemos, ¿a qué le iría bien estas notas? Cuando la gente me dice muchas veces, es que los finos tienen notas saladas y digo, vamos a ver, me da igual que estés cerca del mar, ¿eh? Realmente el sabor salado es por ese afilado del vino, ese trabajo que ha hecho la levadura. Al final hace que el vino sea sabroso y una vez que tú lo has tragado, como que se te llena la boca de agua. Y eso es, por eso digo que son vinos tremendamente saboritos, sabrosos. Son vinos, que fíjate, Pilar, que tiene un gran potencial desde el punto de vista gustativo, porque fíjate que no deja de salivar, o sea, ese retrogusto viene y vuelve y va y viene, o sea, aún con un sorbo, ¿eh? Con un sorbo. Pero también fíjate en los aromáticos que son, ¿no? O sea, tú abres, tomas una copa, pones una copa y seguro que si alguien entra ahora mismo en la estancia donde tú estás, está impregnada ahora mismo de ese aroma. Seguramente, seguramente. Efectivamente, de flor blanca, de hierba, de... O sea, son vinos para mí, como tú bien dices, que hay que pasar... Ojo, esto es una cuestión también educacional y cultural, ¿eh? Nosotros este fino, como puedes ver, y como puedes ver la etiqueta, ya son dos años solamente de crianza en madera. Un fino debe de estar como mínimo dos años. Podríamos tenerlo siete, ocho, diez, que también los tenemos. Pero nuestra idea es que se vaya a esas notas primarias, frutales, florales, a esa sencillez desde el punto de vista de la virtud, ¿no? Porque queremos pasar a la gastronomía. No queremos quedarnos en ese concepto de aperitivo, ¿no? Y ahí te agradezco mucho que lo digas porque es lo que nosotros vamos buscando, ¿no? Justamente que este vino sea gastronómico. No sé si a ti te lleva ahí o no. A mí me lleva clarísimamente. Luego, además, siempre hablamos de la persistencia estructural de un vino, cuánto tiempo te llega, la sensación esa saladita, cuando... Y luego la persistencia aromática, que es ese fantasmilla que se queda dando vueltas, ¿eh? Y que vuelve y que... Y a mí una de las cosas que me apasiona de tu fino, es que realmente sigo hablando, ¿eh? Fíjate que hace por lo menos 30 segundos que no le doy un sorbo a la copa. Y sigo teniendo todavía que me vuelve, que me llega. Y estos finos de Pedro Siménez tan jóvenes, es lo que tú dices, aquí hay una componente de la uva, ¿eh? Hay mucho más que... Entonces tenemos quizá una cosa que a mí me gusta. Por un lado, tenemos la crianza biológica. Pero además de la crianza biológica, tenemos suelo, y eso es muy importante. Y hay toda la agricultura ecológica. Te va a ayudar muchísimo a que la viña sea mi traductora, ¿no? Yo no puedo chupar esos minerales que tienen tus suelos, pero la viña sí que va a saber extraerlos, se los va a dar a la uva, y yo sí que puedo probar tu vino. Y es mi forma de adentrarte en tu tierra, ¿no? Y luego tenemos ese carácter varietal, que al ser un fino de dos años de crianza, realmente todavía me va a salir muchísimo ese perfil aromático de la Pedro Siménez, de esas infusiones, hierbas, que lo estoy encontrando. Totalmente acuerdo. Pues nada, decirte que, en definitiva, me parece una decisión fantástica de lo que ha hecho de nuestro fino, porque justamente lo que vamos buscando, de hecho, cuando nosotros empezamos en la viticultura ecológica hace ya, pues, 23 años, cuidado que se dice pronto, cuando empezamos a manejar estos suelos, estos viñedos, con esa idea de crear un equilibrio donde nuestra intervención fuera cero, o la mínima posible, yo creo que eso es la identidad de este vino, porque estos vinos los catas, incluso con otros de Montilla, y hay una diferencia también abismal, ¿no?, en esos conceptos de complejidad, de frescura, de vinos, vinos que están muy bien integrados, ¿no? Yo creo que ese manejo del suelo y ese manejo de viticultura ecológica, al final, obviamente, la crianza tiene su definición, pero todo empieza, como tú bien dices, en el suelo del viñedo, ¿no?, totalmente de acuerdo. Que es muy importante, ¿eh? Flor puede tener mucha gente, pero tu viña la tienes tú. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, si te parece. Vamos a ir subiendo... Bueno, a ver, como profesora de no marketing y como entendida del mundo de la comunicación, ¿qué nos dirías para que los finos dejen de ser algo, que no arrancan, que se queden? Porque es verdad que el fino tiene una etiqueta, una etiqueta que no es buena ahora mismo, pero como etiqueta, ¿no? Porque después la gente, cuando prueban, por lo menos nuestros finos, se quedan maravillados. ¿Qué harías? ¿Cómo comunicarías tú, por lo menos, esta categoría de vinos? Mira, yo para esta categoría de vinos creo que es imprescindible conseguir atraer a la gente a tu bodega, a tu viñedo, que tengan la experiencia en la viña, que les puedes contar lo que estás haciendo, porque si este vino lo prueban totalmente separado de su entorno, de su ecosistema, pues son vinos, yo lo veo con mis hijos, un vino que tiene 15 grados, a priori se les puede hacer como difícil, y es en el mismo momento que la gente entiende, lo vive, toca, ve todo esto, a partir de ese momento dice, ah, ahora lo entiendo. Y tú sabes siempre que hay una calidad intrínseca de un vino y una calidad percibida. La calidad percibida es la idea que tiene la gente de lo que es un fino. Y la calidad intrínseca es, ¿y si yo te pongo este vino y tú no sabes, pero te lo vinculo a una tierra y encima tú estás haciéndolo con una experiencia gastronómica? Seguro que cambian muchísimo las cosas. Yo creo que el enoturismo va a ser básico para el despegar de Montilla. Mira, aquí tienes, por ejemplo, experiencias, ¿vale? De eso trabajamos, experiencias en la viña, en la vid, experiencias en la bodega, y estoy totalmente de acuerdo contigo, para comunicar algo, para comunicar algo, y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, tú mira dónde estoy hoy, hoy estoy dentro de la bodega hablando, bueno, y llegará a la gente que llegue, pero fíjate qué capacidad y qué posibilidades tenemos en esa transición, ¿no? Porque digo que hubo una transición ecológica a la cual ya nos subimos y ahora viene la tecnológica en la cual debemos de estar, ¿no? Y yo creo que eso al final debe de hacer que la gente llegue aquí. Pues tomamos nota, tomamos nota y lo conseguiremos. Bueno, ¿pasamos al amontillado, Pilar? Venga, vamos allá. Vamos al amontillado. Vamos a tomar un bajo flor, ¿vale? El 5-3, que es un amontillado, y el número, el código viene por los años de crianza obligatorios. Rápidamente, el amontillado es un vino dentro de la categoría de generosos cuya graduación mínima alcohólica debe de ser de 16 grados, 16 a 22. Aquí sí hay un poquito de adicción de alcohol, pero seguimos teniendo la suerte que si producimos un vino con… Bueno, yo este año he hecho vinos con 16 y 17 grados de alcohol, ¿eh? Cuidado que son años donde la variedad de uvas y con estos veranos tórridos que tenemos, la graduación alcohólica se nos eleva, como está pasando en toda España, ¿no? Quiere decir que ya partimos con esa ventaja. Y características de crianza obligatorios que este vino esté. ¿Qué? Cinco años bajo velo de flor, o sea, como si fuese un fino, y tres años más en oxidativa. O sea, quitamos ese velo de flor, matamos la levadura, esa levadura cae abajo y el vino comienza una oxidación, ¿vale? Pilar, tuyo es. Cuéntanos. El color es una preciosidad y aquí vamos a encontrar, pues, el doble trabajo. Esa levadura que primero participó, como decimos siempre, absorbiendo el glicerol, cambiando el perfil, pero luego la has dejado tres años más para que esa levadura de alguna forma restituya, de otra forma diferente, lo que le quitó al vino. Y entonces, aquí ya no tenemos que esperar esas notas primarias de la Pedro Ximénez. Seguro, la Pedro Ximénez tiene una serie de precursores de aroma que después de haber pasado por la cocina de tus botas, durante ocho años, seguro que esos aromas no son los más, los que percibíamos en un fino joven y se habrán convertido en algo totalmente diferente. Lógicamente, la Pedro Ximénez es una variedad blanca, pero aquí ya estamos viendo cómo ha trabajado el tiempo, cómo empiezan a aparecer unas notas caoba preciosas. De alguna forma, el vino ha seguido todo su proceso, la bota ha hecho su trabajo, tus botas... Siempre a mí me gusta el trabajo que hacéis con las botas, son botas antiguas, botas que tienen que hacer su trabajo, pero que no tienen que apoderarse del vino. Efectivamente. Y eso es muy importante, porque lo que no quieres encontrar después de ocho años es un prodigio banistería. No quieres decir que... No quieres oír que Paco Robles es Gepetto porque es su hijo Pinocho, clarísimamente. Si no, si quieres... Ese equilibrio, ese respeto. Y aquí, efectivamente, ya no tenemos esas notas de almendritas saladas, ya no tenemos esa sensación de monte, sino que el vino ha ido avanzando y ya empiezan a salir... Fíjate, yo te diría, empiezan a aparecer ya más las notas de nueces. Incluso una nuez que tuviese un poquito de algún caramelizado. Empiezan a aparecer notas muy bonitas. Las maderas aquí se convierten en evanistería fina. Los tostaditos, ¿no? Pilar, tostados, tostaditos suaves, suaves. Esas tiendas, porque yo siempre distingo lo que es un mueble viejo de lo que es un mueble antiguo, ¿eh? Y empiezan a aparecer ya esas notas un poquito más de ceras, mueble antiguo... Con esas notas muy bonitas, ¿eh? De nueces, la nuece está muy presente y empieza a aparecer el sotolón, que le llamamos la molécula. Fíjate que el alcohol no está presente, ¿eh, Pilar? Fíjate qué curiosidad en el aroma. Nada, lo último que se me ha ocurrido hablar es del alcohol. Está tan tremendamente equilibrado... Efectivamente. Y aquí sí que es cierto, ¿eh? El amontillado va a ser un vino de más estructura, un vino más potente, un vino donde encontramos realmente cómo se ha afinado esa crianza biológica llevada cinco años ha hecho que el vino realmente se volviese mucho más serio, ¿eh? Mucho más profundo. Empiezas a encontrar lo que son los aromas del tiempo, ¿no? Y a mí los aromas del tiempo me gustan mucho. Y con la edad cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Yo, si tuviese que explicarles a mis hijos cómo son los vinos de tu casa, de Paco, seguramente empezaríamos siempre por un fino. Y yo creo que llegarían a este amontillado un poquito más, con un poquito más de educación. Pero, ojo, no son vinos que hay que explicar mucho. Cuando algo hay que explicarlo mucho, tenemos un problema. Estos vinos los que hay que disfrutarlos. Tenemos que tocar, que ver, y luego tenemos que ver que gastronómicamente se prestan a hacer auténticas maravillas. Auténticas diambulas. Estos son los vinos que en el mismo momento que te pongas con guisos, donde haya un contenido, como te digo yo, o haya una parte de gelatina, ¿eh? Porque es algo, pues imagínate, yo estoy pensando igual en mi gastronomía navarra, ¿no? Pero vamos a pensar en la vuestra. Vamos a pensar en un rabo de toro, ¿no? Con toda esa gelatina, claro, la integración del vino con esa sensación melosa es una auténtica delicia. Totalmente. Es una locura. Con determinados quesos, una locura. O sea, realmente no hay que pensar y que esto es un vino aperitivo, no, 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 no. Esto no es un vino aperitivo. Esto es un vino en serio que tiene su lugar para comer y, ojo, y con platos contundentes. Y toda esa caza que tenéis en la sierra. Tú me recomendarías estos vinos, tenemos un margen de grado, fíjate que hablamos 16-22, hablamos 15-17. ¿Tú crees que es un acierto que no hayamos ido, ojo, te lo digo sincera, lo tenemos en el grado alto también, pero lo ecológico no hemos ido siempre al estado mínimo de graduación. O sea, ¿tú crees que es un acierto el que no nos hayamos ido con un amontillado, por ejemplo, a 19 grados, que hay muchísimo en el mercado? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de marketing y punto de vista de foc comercial del producto? Yo creo que en estos momentos, clarísimamente, el consumidor le tiene cierto miedo a la alcohol y lo estamos viendo. Y yo cuando les explico que bueno, que es lo que viene, que tenemos un cambio climático, que no vamos a empezar a... Pero sí que es cierto que la gente me da la sensación de que agradece quedarse en 16 grados. Pasar a 19, 20, 21 y como la temperatura no sea la adecuada, supone un problema de servicio muy muy grande. Yo estoy bebiendo este vino y como has dicho tú, lo último que estoy pensando es en alcohol. Está perfectamente integrado. son maderas nobles, son esa sensación un poquito de tienda de anticuario, de ceras, de nueces y el alcohol está envuelto y lo último que me está saliendo es una sensación ardiente. Perfecto, perfecto. Que es muy importante. Pues me parece también muy bien porque bueno, de alguna forma viene a decirnos oye Paco, sigue así y que tú nos digas eso yo lo tomo como norma, como norma. Bueno, 8 años, 8 años. 8 años, qué bien lo digo. Fíjate que, bueno, es verdad lo que tú decías, ¿no? Que aquí en estos barriles que veis aquí detrás nosotros no movemos estas barricas, o sea, aquí hay barriles que llevan puestos 40 años, 45 años y no hemos movido el barril, ¿no? O sea, no es como cuando se elabora un tinto que trabajáis la madera, hacéis las crianzas, vaciáis, o sea, jugáis mucho con el concepto de madera, con los tostados, con el tipo de madera, cosa que aquí no sucede, ¿no? Yo creo que eso también es bueno que la gente lo sepa, que aquí no movemos las barricas de la bodega, ¿no? Que sois auténticos artistas cuando hay la más mínima fuga en saber poner una cuñita y tal, porque claro, vosotros no podéis desmontar el sistema de soleras y criaderas, ¿eh? Y realmente lo que buscas es esa madera que va a acompañar ese proceso de crianza, pero lo que hemos dicho, son muchos años y además, minos que tienen bastante alcohol, el alcohol ayudaría a extraer determinados componentes de la madera, entonces, hay que saber medirlo muy, muy bien. Mira, preguntan, Pilar, que a qué temperatura es conveniente servirlo, lo has dicho al principio, pero bueno, tú como experta y también como profesora en el mundo de la sumillería, ¿qué recomiendas? Pues mira, yo con un amontillado, yo me voy en torno a los 14 grados, no me gusta más frío, me parece que me pierdo muchas cosas y me gusta 14 grados porque me gusta que los vinos vayan cambiando su perfil aromático y para un primer encuentro con el vino, 14 grados en un vino que va a tener 16 grados de alcohol, hace que quede más integrado y luego el tiempo que va a estar el vino en la copa va a ir subiendo, tú tu boca de alguna forma ya has tenido ese primer contacto con el alcohol, con lo cual aunque suba un poquito la temperatura y vaya subiendo a 16, a 18, digamos que no va a ser un choque de repente y vas a jugar con dos vinos totalmente diferentes. Muy bien, perfecto. Pues yo soy también de la opinión de estos vinos si son, o sea, el frío al final es más cara muchos defectos, pierdes cualidades, ¿no? Es más cara defectos y pierdes cualidades, o sea, un vino que sea muy bueno pues efectivamente pierde esa posibilidad de disfrutarlo y de abrirlo, ¿no? Yo fundamental la temperatura y la copa, insisto, hay que ir a copas donde abramos la copa, donde haya la máxima exposición de volátiles de aromas, ¿vale? De esa parte que tiene tan volátil en el aroma y que el alcohol sea lo primero que se vaya porque como bien dice el alcohol creo que es un enemigo de los vinos, ¿no? Y bueno, hay que buscar esa posibilidad. Y estábamos hablando de la gente joven y la gente joven quizá le cuesta más, cuando vas a graduaciones, para todo lo que sea pasar de 12, 13 grados, tienes que jugar mucho con la temperatura para que no les resulte, para que no te lo rechace. La complejidad que al final tiene un vino con 8 años o con 2 años o con 6, como el que vamos a probar ahora. Bueno, vamos a pasar al oloroso. Hemos pasado al fino, el amontillado. Ahora vamos a pasar al oloroso, que lo tengo aquí, eso es. El oloroso es un vino como dentro de la denominación de origen definido como generoso y también va en el rango de 16 a 22 grados, ¿vale? de característica de este vino, que es un vino que no ha tenido una crianza biológica bajo velo de flor. Es un vino que desde el primer momento empieza una oxidación. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros en Vendimia, cuando prensamos la uva Pedro Jiménez, extraemos dos tipos de calidades de mostro. Una, la que cae por gravedad, la que cae, bueno, sin tener ninguna presión, que es la que destinaremos para el fino y el amontillado. Y una vez que llenamos la máquina, estas máquinas que son de inoxidable, van cerradas para que no haya oxígeno, no haya oxidaciones, pero una vez que empezamos a presionar en esa máquina, bueno, pues obviamente está el mate, está la hoja, está la pepita, está el ollejo, todo eso va a generar, pues bueno, una materia colorante que va a venir en este mostro de presión, que es la que utilizaremos para los olorosos. Son, digamos, vinos de segunda calidad para un fino, porque no sirven, pero sí son excepcionales para ser buenos olorosos, buenas oxidativas, ¿no? En este caso, es obligatorio, como decía, de 16 a 22 grados y como mínimo dos años de crianza oxidativa. O sea, el proceso de sistema isolegas que hemos visto antes, este proceso, pero aquí no hay velo de flor. A ver si sale la foto. Aquí. Este mismo proceso, pero sin velo de flor. Así que, en este caso, Pilar, tenemos una crianza oxidativa de seis años. Cuéntanos, a ver, cuál es tu opinión. Lo primero que vemos es que no tuvo ese velo de flor que estuvo protegiendo al vino en sus primeros años, con lo cual estamos encontrando un vino de una intensidad colorante mayor, un vino, el anterior estaba a caballo entre este y lo que era un fino. Este ya es un vino en el cual empezamos a ver los caobas. Son notas muy claras, un pequeño reflejo yodado, intensidad. En nariz, sí que es cierto que cambia. O sea, ya no tienes esas notas un poquito de pastelería, de levadura, de bollería que te aporta la crianza bajo velo. Aquí estamos encontrando más sensación un poquito de uva, de uva ya, esa uva más madura. Empezamos a encontrar unas maderas que quizá marcan un poquito más el vino. Le han dado muy bonita esas notas un poquito golosas que tiene y que no son las notas que teníamos pero aquí hay como una miel de brezo, una sensación un poquito hasta, ¿cómo te diría yo? Como de unas pasas de esas ricas empezamos a encontrar un perfil aromático goloso, mucho más goloso. Y es, es decir, no tiene ese punzante que tenía el amoyantillado anterior, esto va mucho más enredondo y si vamos a la boca, primera cosa que nos sorprende, el vino tiene mucho más volumen. ¿Por qué? Porque esa levadura no le resta una glicerina con lo cual encontramos un vino que vuelva a tener una boca más amplia. Por lo que tú has comentado de que son mostos de una prensada, sí que el vino tiene más cuerpo, más estructura, tiene una columna vertebral importante que me va a marcar todo el vino y va a ser un vino mucho más robusto y un vino que va a ser digamos como con una columna vertebral mucho más marcada. Una complejidad desde el punto de vista de crianza de madera, ¿no? De crianza de madera. Sea más que el amontillado aún teniendo menos años que el amontillado, ¿no? El amontillado es que realmente la madera había pasado muy sutilmente por él con ese juego con la levadura y aquí, sin embargo, en este oloroso encontramos un vino más contundente, más estructurado y aquí, si tuviésemos que pensar en la comida, pues sí que es cierto que aquí me admite cosas, quiero decirte, aquí podríamos esas cosas que son muchas veces tan difíciles como es la caza, un jabalí, un venado que siempre van a tener, pero muchas veces la gente me dice, hombre, pero yo es que jabalí y venado como muy pocas veces, dime cosas que yo pueda tomar y yo estoy pensando inmediatamente en un queso de mayor curación. La cecina también es muy interesante para el vino, ¿no? La cecina maravillosa, la cecina maravillosa porque además la cecina es bastante mandona porque luego quieras que no tiene y si no quieres que la cecina se te beba el vino, que ocurre a veces, tienes que buscarle un vino que realmente dialogue con ella, que no pierdan su personalidad y esto para, pues eso, una cecina con su, un embutido de estos que son ligeramente ahumaditos, maravilloso. Bien. Me gustaría preguntarte como especialista también y profesora de gastronomía, para ti el concepto maridaje realmente, ¿cómo lo ves? A ver, y te digo, hay gente que entiende que el maridaje es que un elemento potencia a otro y el otro potencia al uno, ¿no? Pero hay otra gente que dice que el maridaje es que uno de ellos no se coma al otro. O sea, estamos jugando a definir el maridaje desde dos puntos de vista distintos. ¿Tú cómo lo percibes? Bueno, y después está Juan Bolaño que dice que el maridaje es vamos a llevarnos bien. Sí, y hay un cuarto que a mí me gusta mucho y es que muchas veces en un maridaje lo que buscamos es que no quiero un vino perfecto y un plato perfecto, sino yo tengo un plato que igual le falta un pequeño elemento para ser perfecto, tengo un vino que marca mucho un carácter y que le hace falta otro plato, entonces el maridaje es como esa forma de complementarse y al final el resultado sea muchísimo mejor. Vale. Es decir... ¿Qué tenemos que buscar cuando buscamos un maridaje? ¿Qué nos aconsejan? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Primero, tengamos en cuenta que nosotros tenemos cada uno nuestros neurorreceptores. Luego, a la hora de terminar un vino hay cosas que a mí me pueden encantar y que tú me dices pues no sé por qué estás tan emocionada. Y esto es una maravilla porque le damos permiso a cada uno a que beba el vino que le gusta. No hay verdades absolutas. Y en este mundo pues al final dices bueno pues solamente tengo que quedar bien, 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 bien con Hacienda para no meterme follones. Pero realmente aquí el concepto de maridaje va a tener una cierta subjetividad. Y a mí lo que me gusta en un maridaje es que al final no me haya anulado el plato, que el plato haya salido, que a veces es que tendremos que jugar no solamente con el aroma de un plato. Fíjate, pues hay vinos que te van a permitir y dices esto es para carne, bien, pero ¿tiene tanino suficiente como para ir a una pieza de carne gorda, gruesa? o me podría plantear voy a hacer un Sato Grian, voy a lonchearlo finamente porque yo creo que la estructura tánica o la intensidad de este vino no me admite cortes gordos. Claro. Entonces, yo al final lo que estoy buscando en un maridaje es que desde luego los dos tengan su protagonismo y que al final me quede esa sensación de decir de felicidad. Perfecto. Está muy bien saberlo porque ya te digo cada uno después busca en el concepto de maridaje definiciones que es la que después aplican mentalmente cuando está delante de un plato y de un vino. Y me parece magnífico que es subjetivo obviamente y que bueno, ahí el profesional también tiene mucho que decir desde el punto de vista de conocer al cliente y de saber también cómo cómo guiarlo en ese sentido. Y luego muchas veces hay un vino y un plato que a priori no se llevan bien pero tú puedes buscar un elemento intermedio una especie de casco azul que le dé la mano a uno y le dé la mano a otro. El gran piturroca una vez hablando del problema de las alcachofas que son tan complicadas y tal me dice pero tú pones a la alcachofa le pones un poquito de foie pones un elemento graso vas a de alguna forma matizar esas notas metálicas y puedes tener un elemento intermedio que puede hacer que al final haya una gran armonía entre dos elementos que si no llegase por este casco azul no hubiese llegado a partir de eso son muchas las teorías al final que es lo que queremos disfrutar y que tengamos la sensación de que ninguno de los dos ha quedado anulado hay vinos que realmente yo recomiendo bebértelos sin más o hay platos comértelos sin más sin más y ya está no pasa nada un vino puede ser un gran plato él solo claro tampoco tampoco tenemos que estar siempre en compañía totalmente de acuerdo bueno pues vamos a pasar al último a lo que es la joya de la corona de montilla que es el bajo sol vamos a pasar al Pedro Jiménez Pedro Jiménez es un vino que tiene el mismo nombre de la uva de la cual se produce ¿no? o sea fijaros hay algo que bueno Pilar me gustaría hacer hincapié en esto estamos catando vinos que lo vais a ver aquí de tonalidades sabores y aromas muy diferentes pero todo hecho con la misma variedad de uva yo creo que ese es el milagro que de la uva Pedro Jiménez yo creo que eso es lo que debiéramos de potenciar ¿no? bueno pues la uva Pedro Jiménez es una variedad de uva como dije al principio que es muy rica en azúcares ¿vale? para mí de la naturaleza creo que la uva que más azúcar es capaz de concentrar de forma natural y mucho más cuando se pacifica como veía el sol el Pedro Jiménez es un vino como decía que se tiene que elaborar con la variedad de uva Pedro Jiménez asoleada asoleada al sol la tenemos que deshidratar bajo el efecto del sol y la graduación alcohólica mínima tiene que estar en 15 grados volvemos otra vez 15-22 nosotros trabajamos con 15 y después lo que es la cantidad de gramos por litro de azúcar que debemos de obtener es 272 gramos o sea fíjate que ya estamos definiendo el producto nos lo estamos llevando a lo que bueno al concepto específico del Pedro Jiménez hay mucha gente que se lía Pedro pero bueno Pedro Jiménez si el fino es de Pedro Jiménez como el Pedro Jiménez dulce como un oloroso Pedro Jiménez no la uva de la que se hacen todos los vinos se llama Pedro Jiménez lo que pasa que según manejamos la uva manejamos la fermentación y las crianzas obtenemos un fino un oloroso un amontillado o un Pedro Jiménez vale entonces el Pedro Jiménez como veis pues aquí podéis ver bueno pues la maravilla que es tender millones de kilos de uva en los suelos del sur de Córdoba muy importante muy muy importante y también quiero recalcarlo la única zona geográfica que tiene una excepcionalidad dentro de las denominaciones de origen en la cual tú puedes producir un vino y que tome el nombre de otra denominación de origen es el caso de Montilla con Jerez y el Pedro Jiménez ¿tú sabías eso Pilar? sí 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 por qué por una razón muy sencilla porque cuando nosotros tendemos la uva al sol se tiene que deshidratar en un ambiente seco no puede haber humedad ambiental por la noche si no esa uva tomaría humedad y no llegaríamos a pacificarla entonces bueno para nosotros es fundamental el tener esta capacidad primero de clima de suelos y de variedad de uva yo creo que como empezamos diciendo al principio al final un vino es la conexión directa del clima de la tierra y de las personas que están desarrollando ese producto en una zona geográfica y bueno eso es un Pedro Jiménez que por cierto puede estar envejecido o no ahí en ese sentido bueno hay Pedro Jiménez nosotros tenemos Pedro Jiménez de Solera del 1927 pero el ecológico siguiendo ese criterio y esa filosofía de vinos frutales de que estos vinos tengan identidad con el proceso con el que trabajamos decidimos no envejecerlo ¿vale? tuyo es Pilar cuéntanos a ver qué te parece y sí que es cierto y sí que es cierto que estamos oliendo este vino primero lo movemos en la copa y ya nos fijamos como es como más cadencioso ¿no? a la hora de moverse da la sensación de que va a ser más denso más siruposo y en la nariz es que realmente parece que tienes unas pasas una sensación un poquito de esos higos secos frutos frutas secas dátiles un poquito de orejones pero todo esto con un fondo ligerísimamente ahumado ¿eh? que hace que sea como muy intrigante porque lo primero que te está mostrando el vino es esa sensación de fruta de fruta escarchada y luego empiezan a salir esas finas notas ahumaditas ¿sabes por qué es lo ahumado Pilar? cuéntame porque me tiene intrigado porque es para mí el éxito de un Pedro Jiménez para mí que un Pedro Jiménez la calidad de un Pedro Jiménez no se determina por el color que tiene Pedro Jiménez se determina por por cómo manejas la pasera ¿vale? y qué te aporta ese manejo de pasera entonces te voy a dar el secreto para que tú sepas de dónde viene cuando nosotros tendemos esa uva al sol como puedes ver hay que tener mucho cuidado primero en extenderla que una no le dé sombra a otra ¿vale? con lo que necesitamos mucha tensión de terreno y lo más importante que el racimo que el mate se convierta en palillo seco ¿vale? jamás llevemos un mate con tonalidades todavía verdosas o sin llegar a estar seco a las prensas ¿por qué? porque ahí está la abstingencia del vino o sea un mate darle un boca a un mate verás tú cómo se te ponen los dientes como ¿qué es lo que debemos de hacer? que eso vaya completamente seco para que cuando esta prensa hidráulica que le meten 300 atmósferas de presión a esos mates con esa pasa el mate no aporte nada y ahí donde está el ahumado que tú estás encontrando justo ese palillo del pedo que ha tenido ya ese proceso de desecación yo cuando les digo a mis alumnos 300 atmósferas siempre les digo ¿cuántas atmósferas de presión tiene el neumático de tu coche? tiene dos y medio pues mira lo que hay que hacer hay que hacer cien veces más presión que la rueda de tu coche que el aire de la rueda de tu coche muy bonito porque luego además empieza a desarrollar a intuir y fíjate que este vino no tiene crianza pero empieza a tener ya quizá es por por esa uva también asoleada parece que me empiezan a salir ciertos especiados arrancaría me imagino que probar un Pedro Ximénez de esos tuyos de los que son soleras que tienen 30 40 años es otro perfil pero aquí es curioso que el vino sin tener crianza muestra un cierto especiado muy bonito un poquito como te diría yo a curry a lulva ¿sabes? ese tipo de nota sí efectivamente esto vino frente a los antiguos o sea los ya de grandes crianza donde las especias que nos podemos encontrar bueno son ya más incienso más especias mucho más pesada mucho ácaro mucha acidez limón tabaco café chocolate potente negro frente a eso tenemos esto que es justo lo contrario es caramelo esas especias suaves esa naranja que también está esa naranja aquí esos frutos secos como bien decías delicioso ¿y en boca qué te parece? en boca lo que sorprende es que con la cantidad de azúcar que tiene mantiene un buenísimo equilibrio gracias al alcohol que al final agarra le da fluidez al vino y frente a lo que podíamos pensar esto va a ser muy denso o esto no me va a pasar ves que finalmente resuelve muy bien tiene una entrada dulce lógicamente y luego va afinando y lo que no te queda es ninguna sensación de pesadez que para mí es muy importante un Pedro Jiménez tiene que ser dulce pero no tiene que ser un coma diabético totalmente bueno fíjate que toda la línea yo digo que es una línea gastronómica o sea todo lo que hemos estado tratando son vinos donde la conexión con la tierra con el modelo de trabajo en el viñedo la conexión con el centro como digo con el corazón de la bodega que es la zona de criadera son vinos que tienen que ir muy identificados y si te fijas en todo ello hay esa conexión claro en este último no tenemos esa madera ¿qué tenemos? para mí la conexión perfecta es que esos tres elementos que por separado son digamos excesivos en un vino o sea este grado alcohólico 15 grados 290 o 310 gramos por litro de azúcar y esa acidez que tiene por separado serían no serían consumibles pero fíjate que bien integrado está en el Pedro Jiménez y al final lo que te deja es una sensación de fluidez y eso es muy importante yo lo encuentro maravilloso ¿con qué nos tomaríamos esto? la verdad es que esta copa es un postre sin más a veces que la gente a mí me dice es que no tengo ganas de postre que he comido mucho y digo ya te voy a dar yo ya tienes aquí pero sí que es cierto que con yo pienso con esas tartas de almendra va a ser una auténtica maravilla yo lo combinaría con algo que tenga muchos frutos secos con frutos secos sí pero por ejemplo como te digo yo esos bizcochos de almendra ese tipo y si quisieses hacer un bizcocho también de naranja iría muy bien también tuviese un poquito de su naranjita confitada se me ocurren muchas posibilidades pues magnífico porque es un vino muy complicado de 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 maridar ¿no? o sea por eso mismo porque el vino ya per se es un postre ¿no? yo de hecho de hecho nosotros desarrollamos que tú creo que lo sabes gelatinas y mermelada y reducciones de estos vinos ¿no? sí entonces de este concretamente hacemos una mermelada y una reducción que es una crema que lo hacemos al baño María simplemente poner el vino al baño María y que vapor le pueda hacer quien quiera en su casa y la verdad que es un un ingrediente espectacular para una cuajada para un yogur para para un flan o sea es un producto que al final desde el punto de vista gastronómico es más yo creo que este vino la el conocimiento y la fama le viene más por la gastronomía que por la enología sí muchas reacciones gastronómicas donde el Pedro Jiménez está muy presente ¿no? pero vamos un buen bizcocho con mucha almendra tipo tarta de Santiago por decirte una idea me parecería una auténtica delicia yo este vino lo que no sé si estará de acuerdo conmigo yo este vino lo que no lo veo es al final de un postre la copa de vino o sea porque al final es subir la intensidad excesivamente ¿no? y yo creo que al final uno de lo que trata cuando come cuando tiene un rato de disfrute gastronómico lo que trata es de acabar de acabar bien de acabar liviano de acabar pesado ¿no? y yo creo que es un error muchas veces el que se comete igual que o sea poner esto al final del postre o poner el champán o el cava al final del postre yo creo que son son dos elementos y fíjate que son distintos antagónicos un fumoso de un Pedro Jiménez pero los dos se lo llevan a un momento donde creo sinceramente que no aporta ¿no? no y yo realmente yo lo yo sí que es una copa que yo la incluiría si yo tuviese un restaurante pensaría cuál de mis postres igual pues un tipo un financiero no sé qué le diría genial genial y pondría su copita de Pedro Jiménez ¿eh? al lado del postre porque pero tomarte un tocino de cielo de este tamaño y después una copa no lo veo muy bien pues nada oye Pilar tenemos ya no hemos pasado un poquito pero bueno yo creo que esto de Instagram nos deja te voy a dejar que despidas tú ¿vale? decirte que yo yo he disfrutado muchísimo pero antes de irnos voy a hacer algo con que estoy aquí lo puedo hacer y es venenciarte una copa de vino en rama ¿vale? ¡ay bien! ¡qué alegría! ¿vale? tú no lo vas a poder probar lo siento pero por lo menos pero me gustaría mucho verlo cómo se venencia que tú lo sabes pero hay mucha gente que no ha visto nunca venenciar cómo sacamos el vino de la bota ¿vale? y yo me gustaría que como tú sabes lo que es un vino en rama mientras yo lo voy haciendo que tú expliques qué es un vino en rama y qué piensas de los vinos en rama de bueno sobre todo los del sur porque los vinos tintos no existen o por lo menos yo no veo esa tendencia de comercialización de este tipo de vino en rama coméntalo ¿vale? que voy a ir yo sacando esa copa ¿te parece? me parece estupendo siempre cuando nosotros tenemos un vino al final lo que solemos hacer es darle una serie de procesos de filtraciones clarificaciones muchas veces muchas veces lo ponemos al frío para que pierda toda la posibilidad de con el tiempo crear un precipitado y entonces ¿qué es lo que ocurre? que siempre que tocamos un vino de alguna forma le estamos restando cosas siempre que yo filtro siempre que yo clarifico siempre que doy un tratamiento por frío claro estoy impidiendo tener precipitados pero hay una parte del alma del vino esa levadura que estuvo con él que le cedió sus componentes que lo perdemos me gustan mucho los vinos en rama sé que son más inestables sé que son vinos que muchas veces según cuáles necesitas poner consúmase en un plazo de pero para mí son desde el punto de vista organoléptico son un disfrute encuentre una cantidad de matices pero tienes que ir a un cliente que sepa que tu fino puede estar un poquito turbio y que puede ser que con el paso del tiempo tenga un pequeño precipitado y que no es nada raro y que tampoco es un vino que puedas guardar eternamente porque si es cierto que un oloroso tuyo una montilla o tuyo podemos tener la botella abierta tres semanas cuatro semanas y el vino que ha sido después sometido a esa crianza oxidativa tiene una tendencia tremenda a seguir estupendo cuando vamos a los vinos en rama son más delicados digamos la parte auténtica del vino o sea digamos el origen llamémoslo así si te parece el origen dejas al niño todavía sin peinarlo sin lavarlo pero es un niño que es muy expresivo y que te cuenta las cosas sin pasar por ese filtro que van adquiriendo con el paso del tiempo ¿no? bueno pues yo voy a venenciar bueno la venencia es esto ¿tú sabes por qué se llama venencia? cuéntamelo cuéntamelo mira venencia es viene del momento en el que se sellaban los tratos de vinos en la bodega pues bueno en los siglos que fueran ¿no? en la época donde comenzaron a desarrollarse estos vinos entonces la palabra venencia viene de avenirse de avenencia cuando se cerraba un trato lo que se hacía era sacar una copa con esta eran cañas era una caña de madera no eran inoxicables ¿vale? y lo que se hacía era servir y ahora voy a venenciar el vino para que veáis cómo sale un vino sin filtrar de la de la bota ¿vale? entonces hacemos este gesto ¿vale? ¿qué hemos hecho? hemos venenciado el vino mira qué color palidísimo precioso con evidentemente partículas en suspensión pero mira qué tonalidad se ve muy bien aquí tiene un poquito de levadura de flor no sé si la percibes se percibe perfectamente ¿vale? poquito del vino por ahí esto es una maravilla esto mira como como hoy en día los transportes van rápidos te voy a mandar una botella y cuando llegue ábrela corriendo 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 y te la bebes muy bien y eso es una experiencia que si tienes gente que va a tu bodega puede vivirlo de primera mano efectivamente de hecho de hecho ahora se está trabajando mucho y en campañas de vino en rama de hecho nosotros uno de nuestros productos lo comercializamos en rama pero como bien dice hay que decirle al consumidor cuidado que esto evoluciona que esto es como guardar el pan de un día para otro y más estos panes tan malos que tenemos mañana no te los vas a poder comer pues digamos que un producto de estos hay que decirle al consumidor procure usted consumir esto en cuatro o cinco días no lo es usted más porque pierde las características ¿no? sí estamos viendo que es una tendencia también lo vemos en los aceites recién prensados claro tienes una maravilla pero si tú ese aceite lo guardas el resultado no es único aquí sí que tiene almendra pero la almendra la hallosa esa almendra que todo el tiempo acaba de cuajar esa y que está todavía con las pieles verdes y que espectacular bueno Pilar oye te vuelvo a decir agradecerte muchísimo el ratito que has estado con nosotros agradecer a la gente bueno el ratito también que nos han seguido y voy a dejar ya te digo como te dije antes que despidas que bueno que que tú brindes y y nada más esperar que nos vean el martes que viene con con otro invitado te dejo la palabra Pilar bueno la verdad es que yo que le voy a decir a la gente ir a ver a Paco eh ir a ver sus viñas ir a sentir ese amor por la tierra ver como se venencia porque eso os va a hacer Morilla Montiles o Paco Robles positivo eh o sea dirán que grupo sanguíneo dicen Paco Robles positivo que disfrutéis muchísimo y que podamos movernos pronto porque tengo muchísimas ganas de ir a verte pues nada será un placer pues nada salud y un brindis salud gracias gracias a todos gracias